La palabra ESCAPA 9.009 llamando a la Asterisco 9.009 Hay un set de cine impresionante Smart TV de 41 pulgadas Full HD Reproductora de Blu-ray Pop Theater Poltrona masacradora Imposible imaginar que una forma más ideal de verte en casa ESCAPA 9.009 llamar a la Asterisco 9.009 Porque este set puede estar en tu casa en cualquier momento Ahora, lo que hacemos es seguir jugando La siguiente pregunta es ¿Cuál era la capital del Imperio Inca? Cajamarca Pisco Cusco Huancayo Por un minuto Tu respuesta, Gonzalo Y acá se te mezcla todo, ¿no? Pero Yo creo que El pisco es muy rico, pero el pisco es agüero Si no habrán tenido el placer, te voy a amarlo Es rico Cajamarca no me suena Yo creo que Es Me la juego por Cusco Respuesta final, Cusco El pisco El piscol es rico con Coqui Apá No lo había probado con Coqui Vamos a ver La respuesta Diego Gonzalo por un minuto Es Vamos Vamos Coqui Vamos Las hago todas Vamos, vamos Vamos, eh Perfecto Vamos Coqui Vamos Coqui Un minuto Coqui A ver Pegá esa Ahí está Clamante, la última La última Ahí Dale, ahí va Faltan cuatro Vamos Coqui Dora, Dora, Dora Acá No No Bien Ahí va Vamos al siguiente A ver ¿Cuál es? Anda, anda Anda, anda Bailanta, bailanta Muy bien Está perfecto Te quedando, te quedando Vamos todavía Coqui Está haciendo malo, eh A ver Desafío terminado No, ahí va Cualquier cosa Cochones Agarras Ahí está Los cochones No, no llegan No, no llegan ¿Cuánto falta? No, no, no No, no Terminamos el desafío Claro Desafío terminado Y Coqui No tenemos ni idea Nosotros cuánto falta Pero no hay reloj En ningún lado Claro, a ver Yo creo que Sobrado del minuto Lo hizo muy bien Corrión ¿Cuánto decís? Las llaves 12 segundos Sobraron Bueno, un poquito más 14.57 Bueno, no importa Quizás podría haber Pudido a buscarla Para, para Chicos, quería agarrar Igual estaba agotada Pobre Quería agarrar un coso Que está agarrado del piso A una base Una base Una pastilla Quería agarrar A un cámara Quería agarrar No Pero por favor Bueno, igual estuvo órbora Porque eligió las cajas Y salió por fin Totalmente Aparte, qué estado físico Que tiene Coqui Por favor Bien Coqui Jugadora de bola ¿Cuántas veces por semana Entrenas? Tres Soy vaga Pero jugué 20 años al bole Vaga, no entrenar No va a ser tres veces por semana ¿Se montó? No, tres veces por semana Sí, tres veces por semana ¿Se montó? Está perfecto Muy bien Miren ese físico privilegiado Mirenlo Mirenlo Que había una mujer Que pelea el palmo a palmo Que es la más linda de Córdoba Con Coqui Sí Es la Rosita Que está hablando Rosita ¿De qué barrio de Rosita? Ahora me lo van a pasar Muy bien Ahora me lo van a pasar enseguida A ver Está muy bueno Está muy bueno Y se viene esta época calurosa De Yorcito Sí Es muy necesaria Muy Muy necesaria Puedes llevar Si te va de viaje La tenés que llevar contigo Las mujeres Tiene barro relacionado a la tecnología Pero no Nada de entretenimientos Ni música Sino que la belleza ¿Se les ocurre algo chicos? Estoy pensando No me quedé pensando Porque me acordé Perdón Me acordé Que mi amiga Es del centro de Córdoba De la parte del Mercado Norte Por ahí Ah ¿Ubicás? Sí, sí La Rosita Humberto Primo Y alguna Por ahí Cerquita de ahí Ah, o sea Es peligrosa la Rosita Esa ¿Sabes qué? Peligrosísima Una cazadora profesional Olvidate ¿Por qué sucede el barrio con eso? Sí, porque es un barrio De chicas Cazadoras Ok, ok, ok Entendí Muy bien Dice que te espera Afuera te va a reloj Pero vos loco Tenga cuidado Bueno, muy bien Lo que se van a llevar Es esta depiladora Muy bien Por fin Por fin Muy bien Está excelente A ver, Borucha ¿Qué más tenemos allá adentro? Grande esa caja Grande esa caja ¿Qué puede ser? A ver Un coño Ah, no, me muero Está muy, pero muy bueno Acá en adentro Todo para el camarín Eso lo tiene todo para irse En su camarín Y claro Lo que se van a llevar Es carlas de nuevo Con la tecnología Sí Para pasar el rato Te viene bárbaro Genial Es un accesorio para la tele O sea, solo no te sirve de nada El family es No Una play que mi hijo me pidió No, no es el juego justamente Para cantar, karaoke No, tampoco Me mataste, negación Lo que se van a llevar Es un reproductor de Blu-ray Muy bueno Es muy bueno, Ibi Es muy bueno Pero decís más, sí, por favor Muy bien Excelente No sé, no sé si notan la diferencia De lo que saqué yo y Gonzalo Yo saqué la pelota de rugby Y sale una fortuna Claro El vida sana, punto Muy bien Claro, es para hacer deporte ¿Cuánto saco, Ibi? Con estas dos casas sumamos ¿Cuánto? 3.720 Ay, qué nervios Dios, estamos muy bien, eh Bon, ya en la próxima candado Aparte, a mí ya la cabeza me terminó Muy bien Sí Espectacular Bueno, en este momento El total acumulado aumentó Tienen 12.936 pesos Eso Es de ustedes Si ustedes deciden irse Pueden irse con eso Si siguen jugando El seguro quedó en 4.604 Quedó congelado el 50% del quinto escape Ok El desafío está terminado Por ende En el siguiente escape tendrían un minuto 10 ¿Qué pasa en ese minuto 10? Tenemos que elegir un nuevo premio, Bon Ese nuevo premio va a asignar un nuevo desafío Vos, Coqui, tenés que iniciar ese desafío Un chiquito, unos segunditos Y después tenés Un poquito más de un minuto Para ir a buscar la llave Abrir el candado Sacar todas las mesas Y sacar el carro Por la puerta ¿Qué van a hacer, chicos? Pero hay que contestar bien Ah, claro, claro, claro Está como diciendo Mira, por mí lo haría Pero este chico Sí, sí, sí Eso no es eso Pero bien es complicado Tenés que sacar todo Hay que sacar todo Y bueno O sea, yo empiezo el desafío Sí, la llave Y saco todo Pero tenés que ir a buscar la llave allá Y correr todo O sea, en dos preguntas más sacamos el carro Creo ¿Puede ser un cálculo? Sí, sí Puede ser Ay, no sé ¿Qué decir? También todo lo que saques se va sumando Y cada vez que salís decidís si se hizo o no Quiero decir, en este escape que viene Además de intentar sacar el carro Por ahí te venís con algo más que sumás Ustedes dirán, chicos El tema es la pregunta Yo la tengo No sé, sí, Leo Si erramos la pregunta Nos llevamos cuatro mil y pico Cuatro mil seiscientos cuatro pesos Bueno, ¿qué hacemos? No, no, dale Es para la cena de noche buena de la gira Yo me estoy divirtiendo Pero bueno Sí, sí Pero cuando le remo Yo me agarro una loca Eh... Ya, pucha Yo porque Nos faltan dos para terminar todo, ¿no? Los primeros conflictos del elenco Ella quería quedarse Él se quería ir No, 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 nos vamos a pelear Ahí vamos, ahí vamos Sabemos que en la tele No podemos pensar mucho, para No, 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 piensen tranquilo Yo inicio el desafío ahora Corro, busco la llave Y más que abrir el candado Sí, empiezo a sacar Sí, abro el candado Y empiezo a correr cosas Y salgo Y en la próxima saco el coso Tengo fuerza Pero... ¿Vos me crees fe para las dos preguntas? Te considero un hombre inteligente Muy bien Buen comienzo Buen comienzo Por un compañero de laburo Me encanta Se van a hacer amigos Aparte de viviendo todo el día juntos Sí Sí, es de dos ¿Cuánto era? Cuatro mil seiscientos cuatro pesos Contra dos O lo que tienen ahora Que son doce mil Y un poquito más Doce mil novecientos Casi el triple, ¿no? De lo que tienen de seguro Para llevarme esa plata ¿Qué tengo que hacer? Doce mil y pico Irte ahora Nos plantamos No, nos llevamos cuatro No, no, no Los cuatro es el seguro Por si avanzás y perdés Lo que tienen ahora Ahora nos llevamos doce mil Si se quieren ir ahora, sí Y entonces Ah, ahora para el trocón Más vale pájaro en mano Que siguen volando ¿No? Y ayudamos a la gente De la fundación esta que voy a decir Sí, acercar ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Yo le tengo miedo A la doctora juguete Llegué con lo justo Chicos, ¿qué hacemos? Lo que vos quieras Lo que quieran Debatan ustedes Igual si nos vamos Lo quiero hacer Sí, es como que le agarraste la onda A ver A mí me parece muy complicado Siento que como que tardamos mucho Y ahora hay que correr todo eso Seguir respondiendo Sos vos el que tiene que responder Decime vos Si te quedas, nos vamos Y yo me adapto Qué linda esa respuesta Eso te diría tu esposa Sí, ¿no? Vos, mi amor Yo en lo personal Me tengo miedo A la producción Respuesta Pero si vos me tenés fe Seguimos ¿Nos vamos con las 12, Luquita? ¿Qué decís? Te tengo fe a vos Pero a la producción no No, a la equipo de producción Por favor ¿Cómo se llama? Vamos ¿Nos vamos? ¿Qué decís? Vamos Nos vamos Se van entonces Se llevan un total de 12.936 pesos Mínimo, te digo Está bien Si quieren donar algo Para la fundación Pero la cena de Nochebuena Del elenco La tienen que pagar ustedes Sí Eso sí Le queremos mandar un beso Igual al resto del elenco Diego Reinhold Georgina Barbarosa Qué bueno El Cata Roberto Catarineu Gastón Ricaut Somos todos nuevos Perdón Y Flopi Tesouro Bueno, gran elenco Villa Carlos Paz Entonces a partir del 25 de diciembre Dirige Daniel Casablanca Uno de los mejores de la Argentina Y Gabriel García en la producción Muchísimas gracias Les deseamos lo mejor Gracias por haber venido Conquita Gracias por su canción Gracias Gracias por el humor En serio Que sean muy felices Se van con todos Conquita Ramírez Y Gonzalo Suárez Vamos chicos De los ganadores Me encanta Corriste todo hermosa Me llevo tus tacos Dámelo Dale, toma Tuyos Muy bien Felicitaciones Y disfrutaste de esto ¿Para qué fundación es? Acercar a Rosito Córdoba Sí Los chicos siempre necesitan Electrodomésticos Cosas así que yo me voy a encargar Todo el tiempo igual los ayudo Así que Buenísimo Me encanta Muy bien chicos Mil gracias Gracias, gracias Gracias Vamos Queridos amigos Que nos acompañan siempre Estamos llegando al cierre En nuestro programa Morocha Sí, chimito Nos encontramos en cualquier momento Por favor Acá voy a estar esperándolos A todos ustedes Besos Vamos todavía A ustedes les digo lo mismo Los esperamos para seguir compartiendo Grandes momentos Para seguir emocionándonos juntos Ya lo saben Quieren venir a jugar Ingresan a telefe.com Dejan sus datos En cualquier momento Estamos jugando Y pasándola bien Ahora el consejo Es que no te muevas De la pantalla de Telefe Porque hay mucho más Para compartir con vos Ya lo sabés Juntos Es más divertido Chau Chau Chau